Dios te salve María, Sagrada María, Señora... Nuestro santo para el día de hoy, 8 de octubre, es Santa Pelagia de Antioquía. En la segunda mitad del siglo V, Pelagia era una muy celebrada y conocida comediante en Antioquía, que suele presentarse como una de las más insignes pecadoras del mundo. Siendo muy joven, había estado con los catecúmenos, de quienes luego se olvidó. En Antioquía, que en ese entonces era el escenario de sus danzas sensuales y altaneras, se la llamaba Margarita, que es la traducción de Gema, quizá porque en ocasiones lo único que cubría su piel eran collares de perlas. En el año 453, tuvo la gracia de encontrarse con Nono, una nacoreta de tabenas, que por el momento participaba en un concilio provincial convocado por Máximo, y quien había salido de su aislamiento para hacerse obispo de Edesa y trasladarse a Heliópolis de Siria. Se cuenta que un domingo, Pelagia, por curiosidad, volvió a entrar a un templo, y al oír al obispo de Tabenas predicar sobre el infinito tesoro de la misericordia de Dios, su corazón se conmovió. Quiso rezar, pero no pudo, porque ya no recordaba cómo hacerlo. Pelagia le decía en su carta al santo discípulo de Jesús, He oído decir que tu Dios bajó del cielo a la tierra para salvación de los hombres. Él no desdeñó hablar con la mujer pecadora. Si eres su discípulo, escúchame. No me niegues el bien y el consuelo de oír tu palabra para poder hallar gracia, por tu medio, con Jesucristo, nuestro Salvador. El obispo Nono creyó en la sinceridad de Pelagia, y así fue bautizada y confirmada recibiendo la Eucaristía. Desde ese momento su vida cambió. Repartió entre los pobres sus joyas y bienes, liberó a sus esclavos, y vistiendo una humilde túnica, dejó Antioquía. Cerca de Jerusalén halló una gruta donde quiso morar, teniendo una vida austera de penitencia y oración. Por prudencia, ocultó su condición de mujer, y quien le preguntaba el nombre respondía que era Pelagio. En ese tiempo, se desarrollaba el concilio de Antioquía, y un diácono del obispo queriendo ir a Jerusalén, le pidió permiso al obispo para ir allí, diciendo que quería conseguir noticias sobre un ermitaño llamado Pelagio. El diácono fue a encontrar a Pelagio en su cueva, quien, en una ocasión, lo recibió sin revelarle su identidad. Luego, el diácono volvió al ermitaño, pero al entrar a la gruta lo encontró muerto. Al disponerse a ungirlo con Mirra, como entonces se usaba, descubrió que era una mujer. Vinieron entonces de los monasterios mujeres que estaban en Jericó y en el Jordán, y marchando con sirios y luminarias y cantando himnos, dieron sepultura al cuerpo de Pelagia. Era un 8 de octubre del año 468. El martirologio romano la recuerda como virgen, y sabemos que a ella, San Juan Crisóstomo, dedicó grandes alabanzas. Las singulares características de esta santa nos proporcionan la oportunidad de recordar que el riguroso apartamiento de los ermitaños no es una rareza, sino el fruto de un decidido y exclusivo anhelo de buscar a Cristo. Figuras como las de Pelagia recordaban proféticamente a la iglesia, de su tiempo, el verdadero orden de los valores, oscurecido frecuentemente por los crecientes compromisos temporales. Nuestro propósito para el día de hoy, 8 de octubre, es imitar a Santa Pelagia de Antioquía en su conversión, en decidirnos completamente por la misericordia de Dios, en elevar el corazón al cielo, a pesar de que lo hayamos tenido quizás en el infierno. Hagamos penitencia, tratemos de transformar nuestra vida por la misericordia de Dios, de unos pobres pecadores en santos.